Nací y crecí en Chihuahua, y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que en esta ciudad somos gente de palabra, en la que puedes confiar. Que ante las adversidades, nunca nos echamos para atrás. Decimos las cosas de frente y sin rodeos. Así somos la gente de Chihuahua, así soy yo. Como diputada federal, tengo la oportunidad de ayudar a mi gente, a Chihuahua. Chihuahua, así es que la gente que se hace a mi gente, a Chihuahua. ¡Chihuahua! La gente que se hace a mi gente, a Chihuahua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.